En el marco del Día Internacional de las Telecomunicaciones, Claro reafirma su compromiso con Nicaragua como la empresa líder en servicios de conectividad, innovación y desarrollo del país. Además, se consolida como una compañía sostenible, responsable con el medio ambiente, la educación cultural y el deporte. La empresa se posiciona como la única compañía de telecomunicaciones con cobertura en todos los departamentos del país y pionera en introducir tecnología en las comunidades de la región autónoma de la Costa Caribe Norte y Sur del país, quienes disfrutan de los beneficios en navegación, telefonía móvil, fija, televisión, entre otras. Conectamos a Nicaragua con el mundo de manera fácil, rápida y segura. Es por esto que Claro celebra el Día de las Telecomunicaciones bajo el compromiso de continuar trabajando para llevar lo mejor en conectividad, innovación y servicios para nuestros clientes en cada rincón de nuestro país. ¡Claro que sí! El Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se declaró en el año de 1969 para celebrar la Fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y en noviembre del año 2005, la Empresa General de las Naciones Unidas consolidó el 17 de mayo de cada año como el día oficial con la finalidad de divulgar la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo. Para Noticias 12, Gloria Campos.